Estamos con Patricia Mamani, una de las fundadoras del Ballet Zipan, feliz, contenta con el reconocimiento que acaba de recibir de parte del Consejo Municipal de Rosario, ¿verdad? Así es, bueno, sí, felices, después de 19 años de tanta lucha, de tanto trabajo, este reconocimiento nos incentiva para seguir y también me hace dar cuenta que todavía podemos seguir haciendo mucho más, así que fue un día muy, muy, muy emocionante ver a tantos amigos, a tantos seguidores de Zipan, a tantas autoridades valorando lo nuestro, a todos los integrantes de varias generaciones pasadas están presentes, así que bueno, contarles de que esto para nosotros es un reconocimiento muy, muy importante, más todavía que viene del Consejo Municipal, que ya nuestro evento celebra Perú, lo habían nombrado de interés cultural y municipal, así que nos sentimos valorados y gracias por todo eso, porque sé que viene en nombre y en representación de todos los rosarinos, de todos los argentinos, gracias. El autor del proyecto, de este reconocimiento, fue el actual presidente del Consejo, entonces está el Miguel Samarini, quien dijo que la motivación fue que se sintió conmovido y realmente impactado por las sucesivas actuaciones que viene viendo de ustedes. Y no solo eso, antes de dar el reconocimiento se aseguró de, en cierto modo, que los investigó un poquito para comprobar que son buenas personas. Sí, investigó muchísimo, qué bueno esto, qué bueno, porque realmente los que nos valoran son los que ven el trabajo de cerca, que hay mucha gente, las familias enteras de cada uno de los integrantes, que vive y ve lo que nosotros hacemos, así que qué bueno que alguien se haya tomado ese trabajito de poder ver, para valorar y nombrarnos, realmente me encantó las palabras del presidente y me sorprendió también que sabe tanto de nosotros, así que bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones Patricia, que encima todo el equipo y a todo el ballet. Gracias, y nos vemos en colectividades en la gran fiesta. Y todo el año en los distintos eventos donde participa el Ballet Zipan. Felicitaciones. Gracias, gracias. Conversábamos con Patricia Mamani, como les decía, con Patricia Mamani, fundadora, junto con otro equipo del Ballet Zipan, que acaban de recibir una mención, un reconocimiento, una distinción muy especial con el proyecto del concejal Miguel Samarini. Eso fue en el recinto del consejo y ahora están, bueno, haciendo un brindis, un agasajo también aquí para finalizar el evento. Muchos abrazos, muchas emociones, algunas lágrimas y muy justo el reconocimiento. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, otra cobertura especial para encuentro de colectividades.com, colectividades.com.ar, rosarinos.com, todos portales del grupo nuevaregión.com.